A mí cada tanto me gusta recordar La faula, el escorpión y la rana Porque sí, yo sé que desaparecen en las profundas aguas del río Níger Por eso hoy estamos inaugurando este hospital Para que nuestros adultos mayores Que hoy se enferman de COVID en la ciudad de Buenos Aires Y tienen que ir a atenderse a la provincia de Buenos Aires Porque en la ciudad no tienen más lugar Porque en la ciudad no tienen más lugar Sepan que estamos garantizando La atención que están requiriendo en este tiempo Eso de que los pacientes atiendan a uno y otro lado de la General Paz Es algo muy habitual, ¿no? Es algo muy habitual, ¿no? Es más frecuente, digamos, de la gente de provincia que va a ir a atenderse Gente de provincia que va a ir a atenderse Pero es absolutamente habitual la atención cruzada Porque estamos en la metrópoli Donde todos los ciudadanos se mueven de un lado hacia el otro Tienen familia de un lado y del otro Tienen coberturas cruzadas y demás En la ciudad de Buenos Aires nosotros les garantizamos la atención Les garantizamos la atención A todas las personas que tienen la cobertura solo pública Porque no tienen OFAM y otra seguridad social o un prepago Los atendemos a todos nosotros Los atendemos a todos nosotros Que son siempre los que priorizamos Que son siempre los que priorizamos ¡Ay, qué lástima! Habían prometido llevarse bien Habían prometido fidelidad Habían prometido ser una sociedad Habían prometido ser un matrimonio Como la rana y el escorpión Cuidarse mutuamente Habían prometido evitar las chicanas Las miserias políticas Y venían bien Venían cruzando el río juntos Habían prometido no confrontar Dado la grave situación que estamos viviendo Pero Como decía el escorpión No puedo evitarlo, Horacio Es mi naturaleza, Horacio El kirchnerismo Se siente evidentemente más cómodo Confrontando Agrediendo Dividiendo Amigo, enemigo Yo no sé cuánto habrá molestado Esa frase de mi amigo Horacio ¿No? ¿Te acordás de mi amigo Horacio? Y bueno Me parece que Esa frase no gustó mucho Y acá tenés Primero fue Mario Seco El intendente ultracá de Ensenada Que dijo La reta se tiene que dejar de joder Con abrir Después fue Victoria Donda Que dijo El gobierno de la ciudad Es racista y clasista Después vino Guado El ministro del interior Guado El doctor de Pedro Que dijo Reprimen a familiares De Santiago Maldonado Después vino Cristina Que dijo Para el gobierno de la ciudad No todos los ciudadanos son iguales Y finalmente llegó el uno ¿No? Ya vino El chirlito Como dice Morando De Alberto Alberto dijo No hay más lugar Para adultos mayores En la ciudad Y los tiene que atender Kicillof ¿Qué hace la reta? No contesta ¿Vieron que no contesta? Modo Zen Haciolizado Totalmente Le pega Kicillof No contesta Le pega Cristina No contesta Le pega Guado No contesta Le pega Alberto No contesta Bueno Si manda A sus segundas líneas Ahí te aparece Este ministro de salud Quirós Y dice Bueno No es como dice el presidente Es más frecuente Que la gente de la provincia Venga a la ciudad Cosa que es verdad Hoy el ministerio de salud Porteño Sale a decir Algo que ya sabemos Normalmente Los hospitales De la ciudad Atienden alrededor Del 40% De pacientes De la provincia ¿Sí? Y 60% Son porteños De hecho Me contaban hoy Que en tres hospitales En particular El Santo Yanni El Argerich Y el Subizarreta La proporción Es 60-40 De bonaerenses O sea Atienden más De la provincia Que porteños Pero bueno Que se yo Y también dicen Que el 20% De las personas En terapia intensiva Son residentes De la provincia Y también dicen Que el 30% De los pacientes Moderados Con coronavirus En hospitales públicos Son residentes También de la provincia La verdad Una lástima Hace una discusión Al pedo Miserias políticas A ver ¿No? Siempre lo mismo Era como cuando Goyán ponía el mapita ¿No? De vuelta No sirve para nada Esta discusión Tal vez Algunos se ven venir Una situación Complicada En el conurbano Y necesitan Buscar culpables Del otro lado Primero los chetos Acordate Después fueron los runners Ahora son los familiares Va Ahora es directamente Toda la ciudad Por lo general Cuando se desorientan Atacan Lo tengo un poquito Estudiado el tema Lo tenemos como estudiado Cada vez que entran En fase de desorientación Viene el ataque Más o menos así Se está dando Ahora ¿Por qué lo atacan Específicamente a la reta? Que se yo Se habrán dado cuenta Que tiene buena aceptación Incluso entre los votantes De Alberto Hay una encuesta Que hoy la tenía Un señor de la cámpora Un señor muy importante De la cámpora En su escritorio Que dice así Dice que la reta Tiene 44% Imagen positiva Y 18% De negativa El resto Alberto tiene 47% Contra 27% Cristina tiene 31% De positiva Contra 54% De negativa Macri tiene 21% De positiva Contra 52% De negativa Conclusión Hoy la reta Tiene un mejor Diferencial de imagen Que Alberto Que Cristina Que Kicillof Y obviamente Que Macri Al principio De la pandemia Fernández También medía Muy bien Entre algunos Votantes macristas Era raro Pero ese plus Bueno Se fue desvaneciendo Con la vuelta De la grieta Lo que están haciendo Los muchachos Del frente de todos Es encargarse De que ninguno De sus votantes Simpatice Con el jefe De gobierno porteño Te lo traduzco Empezó la campaña El problema Es que empezó La campaña En el medio Del peor momento De la pandemia ¿Entendés? No sé si es El mejor contexto Para que empiece La campaña Del año que viene 6 de agosto Un poquito Apresurados Los muchachos Y el problema Es que Mira Hoy lo decía Enrique Quintana En Twitter El mundo tiene 91.1 Fallecidos Por millón De habitantes Argentina Con el reporte De ayer Ya tiene 92.2 Fallecidos Por millón De habitantes O sea Que superamos El promedio Mundial Superamos El promedio Mundial Hay algo Raro Argentina Tiene 4.106 Muertes Hasta ayer Tenía ese número Hoy subió Un poquito más Con 45 millones De habitantes Te da 91.2 Por millón El mundo Tiene Tiene 710.000 Muertos Por coronavirus En 7.802 Millones De habitantes Te da Un promedio De 91.1 Por millón Conclusión Estamos por arriba Del promedio Del promedio Mundial Yo se los digo Con buena intención Con buena leche Como les gusta a ustedes ¿No será momento De bajar un poquito El nivel de soberbia La agresividad Y reconocer Que algo Se hizo mal Si tenemos 150 muertos Por día Con 150 Días de cuarentena Lo vuelvo A preguntar Tenemos 150 muertos Por día Subiendo No bajando Subiendo Con 150 Días de cuarentena ¿No hay algo Que está mal Y se da cuenta Hasta un chico De 4 años En lo que acabo de decir Y el gran problema Que tenemos Es que la cuarentena Sigue apareciendo Como la única vacuna Para combatir al virus Con la gente agotada Haciendo cualquiera Como lo recoleta de ayer Porque fue cualquiera Injustificable Está mal Lo que pasó Y con la economía destrozada Acá me mandan Un informe De la facultad De psicología De la UBA Esa que siempre Hace los reportes Bueno 74% De la gente Con alteraciones Del sueño 78% Sigue diciendo Que su vida sexual Empeoró Subió el consumo De alcohol Del 37 Al 54% Subió el consumo De drogas ilegales Del 10 Al 12% 3 de cada 4 Argentinos Tiene un fuerte Malestar Psicológico Por la pandemia Obviamente Por la cuarentena Por la economía Por el encierro Son muchas cosas Por el agotamiento Por el estrés Por la falta de rumbo No parecería Ser el mejor momento Para pelearse No parecería Ser el mejor momento Para la campaña Pero como decía El escorpión No puedo evitarlo Es mi naturaleza El escorpión No parecería No parecería Gracias por ver el video.